Otra película que también me llamó la atención, fíjate, este es el programa de las películas bien hechas. Se estrenó en cartelera a nivel nacional, bueno, en Cineteca Nacional, esperamos que pronto en Puebla, la última película del célebre Arturo Ripstein, que es Las razones del corazón. Arturo Ripstein, como te pueden cantar, como te puede dormir. Bueno, tiene sus detractores y tiene sus fans. En Europa es la fecha que está considerado un autor cinematográfico en forma. He leído críticas de sus películas más maltratadas por la crítica nacional y allá en Europa las adoran. También yo creo que hay como una cosa entre una película y otra. Hay películas de Ripstein que puedes adorar y otras que no te pueden gustar. Bueno, en mi opinión, y creo que es la tuya, el mejor Ripstein, lo vimos en la década de los 70, con Cadena Perpetua, El Lugar Sin Límites, incluso El Castillo de la Pureza. El Castillo de la Pureza a mí me gusta mucho. En los 90 todavía se aventó esta de principio y fin, que es larga como La Cuaresma, pero la verdad todavía bastante buena. Y yo creo que tiene un ritmo de producción regular y tiene un lenguaje y un estilo propio. Adora los planos secuencias, tiene un estilo casi teatral por momentos, por esos planos secuencias. Los guiones de su eterna pareja Pasalicia García Diego son muy buenos, su estructura narrativa es excelente, aunque de repente se ponen demasiado líricos, ¿sí? Y de repente ves a personajes populares hablando con una poesía urbana. Como Amado Nervo. Efectivamente, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, yo la película que más odié de Ripstein fue El Evangelio de las Maravillas, donde estos defectos los mandaba hasta el cielo, ¿no? Pero me encontré con una adaptación latina de Madame Bovary, bastante interesante, porque es una adaptación de Madame Bovary, o más bien dicho, lo que, porque ellos mismos lo dijeron, lo que Arturo Ripstein y Pasalicia García Diego recuerdan de Madame Bovary, cuando la leyeron siendo jóvenes y los inspiró. La película es muy interesante, tiene al frente a Arcelia Ramírez, ¿sí? Que vaya, a mí siempre se me ha hecho una gran actriz que desgraciadamente estuvo algunos años sin filmar por esa crisis del cine mexicano. Y vaya, la película, sí, efectivamente, es una copia fiel de Madame Bovary, con algunos detalles más, algunos detalles menos. Todo el peso de la narración está sobre Arcelia la Ramírez, su soledad, su neurosis. Qué obvio, súper solvente. Sí, claro, muy solvente ella. Hay una escena que te va a encantar, cuando la desgracia llega a su casa, se para en camisón y se pone a orinar de pie. Te pongo esta como ejemplo de las escenas viscerales que nos encantan de Ripstein, o que de plano odiamos, porque sabemos que Ripstein es tremendista, y que en ese pecado lleva a veces la penitencia, ¿no? A veces se le pasa de cucharadas el tremendismo, pero en este caso, Arcelia Ramírez, vale la pena ver la película por ella. Por Merla. Sí. Definitivamente, hoy veniste nomás a hacer chistes. Sí, pues no vi nada. No, definitivamente Arcelia Ramírez se lleva a la película y es muy cumplidora, ¿no? Es un fiel retrato de esa obsesión de Madame Bovary, su odio por su vida rutinaria, sus ansias de amor. Este es un personaje romántico, como Madame Bovary. ¿Se podría decir que es una interpretación a la mexicana? O sea, que cualquiera que ve Madame Bovary no la entiende mucho y que si ves la de Ripstein entiendes más a Madame Bovary. Claro que sí. No, y además también es el estilo Ripstein, ¿no? La Madame Bovary de esta película no solamente está asesorada por el amor, las vísceras es lo que la llevan todo el tiempo, ¿no? Está sedienta de contacto, está sedienta de sexo, está sedienta de amor. No tiene muchos límites. No tiene límites, es fantasiosa y soñadora como la Madame Bovary sueña con ese amor romántico que nunca va a llegar a su puerta. Y lo que nos muestra Ripstein es la crónica de su desgracia, ¿no? De su desplome. Lo que le encanta a Ripstein. Por eso te digo que vale la pena. Yo la recomiendo en un 70% porque, a diferencia de Madame Bovary no tiene dos amantes, tiene solamente uno. Un cubano, te acordarás de este actor de fresa y chocolate, no Jorge, pero Gurría, sino Vladimir Cruz, que sale de cubano, en Oaxatea, tocando al Hawk. Pero bueno, el sax, ni yo me entendí. Pero bueno, las escenas con este actor son las menos logradas porque son las más líricas. O sea, los amantes se ponen a hablar de amor y no te cuento en qué plan. Y en cubano, ¿no? Y en cubano. No, en cubano este hombre. A Rocomor. Y el final, a mi parecer, es un exceso melodramático, atenta contra la más elemental credibilidad. Si tenemos un marido demasiado tonto de esta Madame Bovary mexicana. Pero la película es muy cumplidora, dramáticamente puntual. Y la estética. La estética es fabulosa. Y es menos teatral que otras. No, no, no. Es muy teatral. Pero Madame Bovary se presta. Digamos que sí. Y además, este estilo del plano secuencia, del espacio cerrado, de la fotografía en blanco y negro, le da a la película una opresión. Que estás compartiendo el encierro de este personaje de Arcelia Ramírez, llamado Emilia, en la película, que vale muchísimo la pena ver. Insisto, no la recomiendo al 100. Para mí, el rifting totalmente satisfactorio. Tiene muchos años que no firma. ¿Están las salas comerciales en Puebla? Probablemente una o dos copias, ¿no? Digo, si Eli, con el premio en Cannes, tuvo 40 copias a nivel nacional, pues hay que esperar menos de esta de las razones del corazón. Pero si la ven, vaya, si la ven en cartelera, atrápenla, no la dejen pasar, vale la pena. Ripstein ha tenido dos adaptaciones muy buenas, esta Madame Bovary, y acuérdate de Así es la vida del año 2000, que es una medea a la mexicana, con Arcelia Ramírez, también bastante interesante, ¿no? No 100% logradas, pero sigue siendo un autor en pleno ejercicio de sus facultades, y yo la recomiendo bastante, con algunas reservas, sobre todo al final. Pero bueno, esto ha sido todo. Prometemos más películas y más comentarios de cine. Y más noticias. Y más noticias, y que Gaby ya se quede aquí, vaya al cine, y que ya no me interrumpa, y no sé cuántas cosas más les prometemos, pero nos vemos la semana que entra aquí. Sí, sí, nos vemos. En Café con Cine. En Café con Cine.